¿Cómo cambiar la correa Poli-V? Ruidos anormales al arrancar o durante el funcionamiento del motor, fallos de funcionamiento de los accesorios accionados por el motor o la necesidad de una sustitución rutinaria pueden ser motivos que hacen necesaria la instalación de una nueva correa Poli-V. Con el paso del tiempo, la correa no solo sufre desgaste debido a la fricción contra los rodillos tensores, las poleas tensoras y de accionamiento de los accesorios, sino que también se estira y se seca, lo que da lugar a su pérdida de funcionalidad. Una correa demasiado estirada no se ajusta bien a las poleas de accionamiento de los accesorios, por lo que puede producirse un deslizamiento de la misma. Por eso es posible que escuches sonidos extraños procedentes del vano motor. La correa también puede deslizarse de la polea tensora, lo que hará que ya no pueda desempeñar su función. En la mayoría de los coches con motor transversal, tendrás que acceder a la correa a través del paso de rueda delantero derecho para que su sustitución sea más fácil. Para ello, es necesario retirar la rueda correspondiente. En algunos coches puedes obtener acceso a la correa simplemente abriendo el capó. En otros, es necesario en primer lugar retirar algunas piezas de la carrocería. Para sustituir la correa poli V en la mayoría de los coches, vas a necesitar lo siguiente. Una nueva correa poli V. Un juego de herramientas adecuadas Una llave dinamométrica Un limpiador universal y un cepillo de alambre Spray WD-40 Para efectuar este trabajo en ciertos coches, podrían ser también necesarios un gato, caballetes para gatos y cuñas para ruedas. Entonces, independientemente de si el motor de tu coche está montado longitudinalmente o transversalmente, sus componentes accesorios son accionados por medio de una correa poli V. Entre estos accesorios se encuentra el ventilador de acoplamiento viscoso, el alternador, el compresor del aire acondicionado, la bomba de dirección asistida, la bomba de agua y otros componentes. En otras palabras, la correa poli V es el elemento encargado de transmitir el par desde el cigüeñal a las poleas de los demás dispositivos, consiguiendo así activarlos. En la mayoría de vehículos puedes localizar los accesorios y echar un vistazo a su diseño simplemente abriendo el capó. Sin embargo, no podrás acceder y sustituir la correa debido a que el espacio es demasiado reducido. Es necesario aflojar la correa antes de que pueda ser retirada. Esto puede efectuarse con la ayuda de la polea tensora, el alternador o la bomba de dirección asistida. Para ello, tienes que apartar el tensor automático o bien aflojar manualmente el tensor mecánico. De este modo, la correa puede ser retirada con facilidad. Hay dos tipos de tensores. Uno automático que emplea un muelle para tensar la correa. App de Autodock. Todas las piezas del coche a los precios más bajos en su teléfono. Pruébela usted mismo. Uno mecánico que debe ser girado de forma manual para ajustar la tensión. Algunos fabricantes de automóviles utilizan una correa elástica de tensado automático especialmente diseñada, en lugar de un tensor convencional. Para llevar a cabo la sustitución de este tipo de correa, se requiere un equipo especial. Una vez que hayas accedido a los componentes e identificado el tipo de tensor, te recomendamos que no te apresures demasiado a retirar la correa. Si el diseño del vehículo incluye más de tres accesorios accionados por el motor, o estos están ubicados en diferentes lados del motor, el esquema del recorrido de la correa puede ser bastante complejo. Por lo tanto, para facilitar la reinstalación, puedes dibujar este esquema en un papel o bien hacer una foto del recorrido de la correa. Lee detenidamente los pasos para la instalación de la correa y el montaje de los componentes. Toma una herramienta adecuada, fíjala al tensor y aparta la polea a un lado. Asegúrate de que la herramienta está sujeta de forma segura. De lo contrario, podría resbalar y provocarte lesiones. Después de haber aflojado la correa, debes retirarla de una de las poleas y volver a colocar el mecanismo de tensado en su posición original. A continuación, puedes seguir retirando la correa de los demás componentes. Algunos diseños de tensores contemplan el uso de un pasador de bloqueo adicional con el que se facilita el trabajo. Después de haber retirado la correa, comprueba que la polea tensora y los rodillos tensores puedan moverse libremente y comprueba el estado de la polea del amortiguador del cigüeñal, el embrague unidireccional del alternador y todas las demás poleas. Los componentes dañados deben ser sustituidos. La nueva correa no es direccional y solo necesita ser instalada de acuerdo con el esquema de recorrido. Instala la correa en la polea de cada accesorio, una por una. Asegúrate de que la correa está colocada correctamente, que no está desalineada y de que sus nervaduras están encajadas en las ranuras de la polea. Seguidamente, suelta el tensor y retira el pasador de bloqueo que has instalado. Gira la polea del cigüeñal y asegúrate de que la correa se mueve con suavidad y no resbala. Si tu coche está equipado con un tensor mecánico, comprueba la desviación de la correa presionando la sección larga que se encuentra entre las poleas. No debería desviarse demasiado. Si tu vehículo está equipado con un dispositivo automático y este no proporciona la tensión correcta, es necesario sustituirlo. Para medir la tensión, también es posible utilizar herramientas especiales. Gracias. 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 Gracias.